Lo que hemos sabido recientemente es que a partir del próximo año las autoridades intentan reducir la cantidad de regionales educativas de 18 a 10 regionales. Lo que ustedes ven en pantalla es el manual operativo de regional educativa y el manual operativo de distrito educativo. Como ustedes saben, en nuestro país tenemos 18 regionales educativas, 122 distritos. Y aún así, gestionar, coordinar la gestión de más de 7,600 escuelas en 18 regionales educativas es al día de hoy cuesta arriba. Imagínense ustedes qué va a pasar cuando aquí se reduzcan las 18 regionales a solo 10. ¿Qué nivel de supervisión y control de la calidad vamos a lograr? Mucho peor que tenemos hoy. Eso implicaría una regresión. Yo no sé a qué grupo empresarial fue que se le ocurrió presentarle esto a las autoridades. Porque a nivel internacional se hace lo que se llama downsizing. Pero recientemente lo que muestra la gestión, la investigación en gestión educativa es que el downsizing no es la solución. Lo que se presenta como la solución se llama right sizing. La dimensionalización de las regionales educativas, no la reducción de estas. Cuando usted lee este manual operativo del centro educativo público, entonces usted descubre en qué se fundamenta precisamente el espíritu de gestión de las regionales y los distritos. Y usted descubre que ellos, por lo menos a nivel conceptual, lo han fundamentado en lo que son las normas ISO. Y la norma ISO precisamente que tiene que ver con la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Se supone que una regional educativa debe basarse precisamente en esta visión de mejora continua del sistema de gestión. Y para esto deben abocarse a planificar, eso es, establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente, dice esta norma. Porque aquí tenemos otro tema, utilizar normas ISO en la educación, que son normas generales. Usted podría argumentar, bueno, es que estas pueden adecuarse a cualquier área. Sí, pero la educación no es un servicio, la educación es un derecho. Y aquí se ha conceptualizado la educación como un servicio y a los estudiantes como clientes. Pero, bueno, el punto es que sí se debe planificar, luego hacer, implementar los procesos. Y ahí es donde viene el gran problema de tener el sistema educativo. Cuando usted tiene una planificación anual, un presupuesto anual, pero a la hora de hacer, de implementar los procesos, usted fracasa. Aquí usualmente se planifica bien, pero se ejecuta mal. Entonces, ese ciclo de planificar y hacer, luego es sucedido por verificar. Y se supone que se debe realizar el seguimiento y la medición de los procesos y de los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos. Lamentablemente, acá, a la hora de verificar, tampoco se toman acciones remediales, que es el siguiente paso, que es actuar. Las pruebas nacionales, por ejemplo, son parte de ese proceso de verificación. Y se supone que a raíz de ese proceso de verificación, se debería actuar, o sea, tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Sin embargo, aunque este es el fundamento del criterio de gestión de las regionales y los distritos educativos, esto no se lleva a cabo. O sea, en términos fundamentales del marco conceptual que sostiene la gestión de las regionales y distritos educativos, desde planificar, hacer, verificar, actuar, aquí, después de planificar, toda la línea se rompe. Porque a la hora de hacer, los procesos no se llevan a cabo efectivamente. A la hora de verificar, lo que se descubre, el hallazgo que se obtiene por la verificación, un buen ejemplo de esto son las pruebas nacionales, entonces no se toman las acciones necesarias para la mejora continua, sino que continuamente se improvisa. O sea, el meta-análisis, la data que genera la verificación y evaluación del sistema educativo dominicano, no es lo que toman en cuenta las autoridades para tomar acciones remediales. O sea, en general, lo que quiero decirles es que en este momento la educación pública se encuentra en su peor crisis de este siglo. En términos de gestión, en términos de medios y recursos para el aprendizaje, en términos de infraestructura, en términos de políticas socioeducativas y en términos de resultados. Así que ese alarde de que vamos a tener 2.6 millones de niños y niñas en la educación dominicana, realmente no es algo a la huella, no es algo del que estar orgulloso, porque no tenemos las condiciones adecuadas para recibirlos. Las intenciones de reducir el incentivo a los docentes por su evaluación de desempeño tampoco va a ser aceptado ni debe ser aceptado por la clase docente. Y debo decirles algo, al ritmo que vamos con los procesos necesarios para llevar a cabo la evaluación de desempeño, dudo que en este año pueda llevarse a cabo la evaluación de desempeño. Y si lo hacen, sería la carrera, en detrimento de la calidad que ese proceso requiere y poniendo en riesgo los derechos de los docentes. Igualmente, las intenciones de las autoridades de reducir la cantidad de regionales educativas de 18 a 10 es una idea descabellada que no tiene ningún tipo de fundamento porque a nivel de costos tampoco se justifica. Cuando usted revisa lo que implica el gasto de una regional educativa en este país es un gasto pírrico, inconsecuente, insignificante. No es significativo realmente comparado con el dispendio en diferentes partidas que se lleva a cabo en el Ministerio de Educación. Acá lo que debemos es eficientizar el desempeño del Ministerio. Y eso no se hace reduciendo instancias, ni reduciendo actores, ni reduciendo personal, ni reduciendo incentivos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en su espacio Despertando al Magisterio de este lunes 8 de julio del año 2024. Esperamos tenerles de vuelta mañana, desde temprano, con don Julio.